¿Qué es el Ministerio Público? ¿Qué es el Ministerio Público? ¿Qué es el Ministerio Público? Y el Partido Liberal quieren tener por lo menos 65 votos. ¿Para qué? Para que el Congreso nuevo sea exactamente igual al Congreso actual en el que continúan con las sedes, continúan con el Código Penal de la Impunidad, continúan con la ley de secretos, con la ley de canjes y con otro montón de leyes que le han hecho daño al pueblo hondureño. Realmente el Partido Nacional y el Partido Liberal quedan reducidos a lo que en este momento son, la mínima expresión. Pero a través del fraude están queriendo dominar el Congreso y no lo vamos a permitir, el pueblo no lo va a permitir. Honduras va a vivir en las próximas horas algo parecido en cuanto a reclamaciones a lo que pasó con la presidencia en 2017. Entonces, para evitarlo, el Consejo Nacional Electoral lo que tiene que hacer es llamar a que se haga un conteo público de todas las urnas para comparar con los datos que están en las actas. Y con eso todo el mundo va a estar muy feliz. Así que esa es mi recomendación. Están entrando Evaldías, está entrando Chocoyo, está entrando un montón de personas que son odiadas porque le hicieron daño y le siguen haciendo daño al pueblo hondureño. Esos tienen que andar siempre protegidos, perdón. Solo en las actas para diputados que se han expuesto hasta el momento hay más de dos millones de blancos, de votos blancos. Más de dos millones. Eso es una cantidad enorme en comparación, por ejemplo, con los 200 mil que hubo para presidente. Claramente los votos del Partido Salvador de Honduras los tiraron a blancos y a nulos. Que en lugar de haber un sistema, hay dos sistemas. Entonces, el acta entra con su código QR a los dos sistemas. Y en los dos sistemas van llevando una contabilidad diferente. Realmente, eso no se puede permitir. Eso es un truco tecnológico. No es un truco, es una habilidad tecnológica que no se conoce, que solo la conocen los técnicos.